En aquí les van tres películas malas que tienen que ver antes de morir. Primero, Cats. Estoy haciendo trampa porque me gusta bastante. Es una gran película de terror. Personas, esta película es rara. ¿Por qué? Podríamos iniciar con que los actores fueron una escuela para gatos. Donde los ponían a andar en cuatro patas y maullarse entre ellos. Hagan lo que quieran con ese nuevo conocimiento. Hay gatos que vuelan, gatos con superpoderes que aparecen o desaparecen. James Corden. Pues solamente vean el diseño que les dieron mamón. Después, The Emoji Movie. Esta película fue tan mala. El mismo estudio que hizo esta atrocidad. Se agarró de los pantalones y un año después. Sacaron una de las mejores películas animadas en la historia. Finalmente pienso que a menos que no seas de la generación a la que fue dirigida esta película. No creo que nadie usa los emojis de una manera no irónica. Y aún así no me sorprende que Hollywood les haya dedicado una película. Lo que sí me sorprende es que la fuimos a ver de todos modos. Finalmente, The Kissing Book. Miren, después de la joya que es Mean Girls. Los estándares para las películas de adolescentes. Estaban en el suelo. Solo salió esta película y bajaron al nivel del mar. La razón por la que escogí esta película y no ninguna otra dirigida a adolescentes. Es porque, uno, el fandom de esta película, y sí, tienen un fandom. Defienden esta película capa y espada y no entiendo por qué. Y dos, iba a escoger After, pero no tengo los huevos para verla.